Le decía, presidente, que hemos estado hablando hoy de muchas cosas, entre otras, ¿verdad?, un fleco que tienen ustedes, que es el tema de Madrid Central, que se está convirtiendo ahora mismo en uno de los grandes problemas de muchos madrileños y que, por cierto, se retrasa hasta después del Black Friday porque alguien ha considerado que esto supone un disturbio para muchos comerciantes. Pero más allá de eso, hemos hablado de modernización, hemos hablado de innovación, hemos hablado de digitalización, nos hemos enterado que la marca España es mucho más fuerte de lo que nosotros no pensábamos y le voy a trasladar dos preguntas en concreto para que usted conteste que tienen que ver con esta intervención. La primera, algún CEO en concreto de Iberdrola, creo recordar, hablaba de la necesidad de hacer, digamos, una especie de estabilidad en la materia legislativa para poder avanzar. Y luego hemos tenido una mesa, desde mi punto de vista muy interesante, sobre jóvenes talentos, generadores, organizada por Coca-Cola, en la que hablaban de la dificultad que supone para los jóvenes trasladar a los cargos públicos, como usted, todas sus ideas que, al fin y al cabo, es el futuro de este país. Con lo cual, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días, Sato. Encantado de que se me formule alguna pregunta, además de la inauguración oficial, que estoy encantado de hacerla. Bueno, pues mire, con los jóvenes, además, casualmente lo estábamos comentando a la entrada, yo creo que hay que aprovechar el talento que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, en España, que es muchísimo. Ayer tuvimos justo un acto de un programa que hemos puesto en marcha que se llama Impulsa Talento, que lo que pretende es, en unión de los tres vértices que son universidades, empresas, por supuesto, y también la administración, en este caso la Comunidad de Madrid, aprovechar el talento de los jóvenes. Son chavales recién licenciados, chicos y chicas recién licenciados, a los que, con un convenio con las empresas, directamente se cogen esos grandes expedientes que tenemos con estos chicos y directamente pasan a trabajar en 40 empresas, que son con las que hemos hecho el acuerdo, a trabajar y a tener su primer trabajo y a aprovechar el talento. Se trata de que personas valiosísimas que tenemos no se tengan que ir. Y si se tienen que ir es porque quieren ampliar su formación. Yo creo que hoy en día casi cualquiera quiere salir un tiempo fuera de España, primero para consolidar un idioma o para aprender otras cosas, pero tenemos que recuperarlos. No podemos dejar que el talento se escape fuera de España y fuera de Madrid. Y este es un programa en el que estamos actuando que yo creo que da respuesta a eso. ¿Cómo podemos aprovechar a estos chicos y cómo podemos impedir que salgan fuera de nuestro país? Por lo tanto, yo creo que en esa línea la Comunidad de Madrid está trabajando bastante bien y yo creo que con asuntos pioneros, yo creo que en ese sentido funcionamos bien. Y en cuanto a esa hiperlegislación y el mantenimiento de la ley, estoy de acuerdo. Yo creo que hay hiperlegislación en casi todas las administraciones, mucha en los ayuntamientos y muy dispersa, que provocan dificultades a los empresarios a la hora de poder implantar su empresa y seguramente también en las comunidades, yo creo que también la hay. Y luego hay repetición de legislaciones. Creo que nos hemos empeñado todos en las comunidades autónomas en duplicar leyes que tienen carácter estatal y hacer luego la nuestra propia. Y en esto, de verdad que también en torno a mi culpa, todos hemos caído en esto y yo creo que tampoco es razonable. Si algunas leyes pueden ser cubiertas desde el Estado, ¿por qué hay que duplicarlas en la comunidad autónoma? Si eso lo crea más conflicto, más dispersión y menos claridad. Pues yo creo que tenemos que hacer ahí un esfuerzo en esa materia también y creo que también lo estamos intentando corregir. O sea que en todo caso, tomo buena nota porque estoy absolutamente de acuerdo con esa pregunta o con esa reflexión que se formulaba. Muy bien. Bueno, pues ahora ya después de las preguntas, pasamos si queréis directamente a esta intervención. Bueno, por supuesto, saludo al presidente de Spain Media y editor de Forbes, al director general de revista, al presidente de Centure, a la comisaria del Forbes Summit Re-20 en Spain y a todos los ponentes y participantes que estáis en esta edición hoy aquí presente yo. En primer lugar, manifestar como de bien nacidos y ser agradecidos la invitación del presidente de Forbes España, Andrés Rodríguez, por invitarme a este acto, a este foro de debate que ha reunido a un útil grupo de personalidades, me consta, para continuar avanzando en esa idea de reinventar España, que yo creo que es un muy buen lema de cara a la próxima década. Coincidimos todos en la idea de que, de luego, no va a haber progreso si no hay renovación y lo peor que puede hacer cualquier sociedad, la de Madrid o cualquier otra, es quedarse estática ante los cambios, que además cada día son más acelerados, por lo que estamos pasando. Y por ello hicimos en la Comunidad de Madrid hace tiempo propio el lema de este congreso, que es reinventar España, porque yo creo que reinventar España pasa también, necesariamente, por reinventar Madrid. Madrid ofrece calidad de vida, ofrece estabilidad, ofrece confianza a los inversores, a los emprendedores. Somos la primera comunidad del país en muchos términos. Primero, en PIB per cápita y casi empatados en PIB total con la Comunidad Autónoma de Cataluña. Lideramos la creación de empresas, una de cada cinco empresas que se crean en España se crean aquí, en la Comunidad de Madrid. Atraemos nada menos que el 70% de la inversión extranjera aquí, a nuestra comunidad y también somos líderes en la creación de empleo. Yo creo que estos son factores que pueden hacer pensar, y yo creo que lo podemos afirmar con rotundidad, que Madrid es el motor económico de España y también el motor social. La primera línea de vanguardia de la reinvención de la España somos nosotros y tenemos que caminar, por supuesto, unidos y solidariamente con el resto de comunidades, mirando al siglo XXI. Decía Ortega que solo es posible avanzar cuando se mira lejos y que solo se puede progresar cuando se piensa en grande. Yo creo que hay que hacerlo, hay que mirar lejos y hay que pensar en grande. Por ejemplo, constituyendo un grupo de expertos, que es algo que pretendemos hacer en la comunidad de muy diferentes ámbitos, sobre todo con personas de la empresa, con personas que ya han demostrado y han acreditado su éxito, para repensar Madrid, para reinventar Madrid y decirnos cuál es el camino. Yo creo que pensar en grande también es asumir la digitalización. Nunca se habían producido cambios tecnológicos con un impacto tan grande en el conjunto de la población mundial y sobre todo en tan corto espacio de tiempo. Yo creo que esta cuarta revolución industrial, la revolución digital, ha roto absolutamente todas las barreras, las tecnologías. Se han convertido en un factor absolutamente estratégico, que va mucho más allá de renovar equipos y procesos. Esto ya es una palanca que ayuda a liderar costes, a diferenciar productos, a especializar negocios y también a segmentar mercados. Por eso, en nuestro caso desde el Gobierno, estamos desarrollando muchas líneas de actuación. En primer lugar, uno que potencie la transición digital de nuestras empresas, que creo que es muy importante, con una estrategia integral que le facilite, entre otras cosas, la introducción de nuevas tecnologías, objetivo al que hemos destinado nada menos que 6 millones de euros entre 2017 y 2018 o concebir ayudas por valor de casi 3 millones y medio de euros en un marco del programa Industria 4.0. Sin olvidarnos, que yo creo que es un dato también muy importante, que Madrid en IMAGD supone más del 26% del porcentaje total nacional. En segundo lugar, y también en relación a la globalización del mercado y que está estrechamente ligado también con la digitalización, estamos ultimando la creación de una ventanilla única que facilite el salto al exterior de todas nuestras empresas. Queremos ponerles fácil la salida al exterior. Y también Madrid progresa y mucho en cuanto a exportaciones. Estamos preparando también a todos nuestros niños, a los jóvenes, para adaptarse a ese futuro mercado laboral. Con asignaturas pioneras en nuestro país, se publicó ayer precisamente el Financial Times un artículo en el que se ponía Madrid como ejemplo por esa asignatura que tenemos de tecnología, de programación y de robótica, que yo creo que pone también a Madrid en el liderazgo de materias como esta, que creo que es un imprescindible que introduzcamos ya en nuestros colegios y nuestros institutos. Yo concluyo, yo creo que la gran diferencia entre lo que hacemos en Madrid y lo que pueden hacer otros lugares que concentran la tecnología y que centran en la tecnología el desarrollo de sus economías no reside tanto en el talento que tenemos, de verdad que tenemos muchísimo talento en Madrid y en España, como en la propia capacidad de la sociedad para creernos de lo que somos capaces. Yo creo que España y Madrid somos capaces de muchísimas cosas, de grandes cosas y primero es creernos. Nosotros nos lo creemos, apostamos por ello, tenemos un programa que llamamos Esté en Madrid para potenciar las vocaciones en estas materias, que yo creo que son claves para el desarrollo del futuro de nuestra comunidad y también de nuestro país, el programa Impulsando Talento, al que hacía referencia con esta pregunta, aprovechar el talento de nuestros jóvenes y vamos a seguir trabajando ahí, vamos a continuar transmitiendo a nuestros empresarios, a los jóvenes, a las instituciones financieras, a la ciudadanía, en su conjunto en definitiva, este apoyo que hay de la Administración y creo que es bueno que se sepa y que se visualice que hay un apoyo de la Administración. Yo se lo digo y espero que me crean que la comunidad va a estar ahí, va a seguir trabajando en primera línea, liderando y pilotando este proceso de reformación que le es tan propio a Madrid y lo vamos a hacer, por supuesto, es reinventando Madrid, pero también el lema es reinventando España, lo vamos a hacer siempre desde la unidad. Yo lo dije en mi investidura como presidente de la comunidad de Madrid y hoy lo repito y con estas palabras casi termino, diciendo que yo no concibo trabajar para Madrid si a la vez no trabajo por España. Creo que ese es el espíritu de las comunidades autónomas y ese es el espíritu que no va a llegar todavía más lejos de lo que ya somos como país. Muchísimas gracias. 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 Gracias.